Un nuevo hurto se registra en el cantón Guaquillas, esta vez a la ferretería San Rigo, ubicada en la ciudadela 9 de octubre, en las calles Galo Cárdenas y Machala. La modalidad es de tipo topo. Este hecho sucedió en horas de la madrugada. Así lo vio a conocer el comerciante Vicente Ortega. Manifestó que a las 8 de la mañana, que ingresaron a trabajar, se encontraron con esta novedad. El hurto, por intermedio de orámenes en las paredes, se dio por las bodegas del señor Gonzalo Rodríguez hasta llegar al local mencionado. El robo fue dinero en efectivo. No se calcula cuál es la pérdida ya que su propietario se encuentra de viaje. Pide a la autoridad mayor patrullaje en el sector, ya que los guardias no abastecen todo el lugar. Aquí estuvimos ya a golpe de 8 de la mañana. 8 de la mañana estuvimos aquí y cuando abrimos la bodega nos da la sorpresa de que nos encontramos con esas noticias, con esos huecos que estaban ahí. Otra vez el sistema topo que dicen, que hacen orámenes en las paredes. Claro, son esos topos de ahí. Y ya pues han roto y se han pasado cuando el vecino. Bueno, queremos conocer cuál es el prejuicio que se han llevado. Queremos conocer. Dinero. Dinero se llevan nada más. ¿Aproximadamente el monto del dinero? No, eso sí no. Eso es lo que conocemos. Pero el dinero que se llevan es de San Rigo. De la escalación de San Rigo. Pero aquí se llevan aquí de la bodega. Eso es un poco de arriba con la terraza. La bodega del señor Gonzalo Rodríguez. Queremos conocer el propietario, el señor Vigoberto Ochoa, ¿no se encuentra? No se encuentra. Está de viaje, es aquí los vecinos. ¿Ustedes han comunicado a los familiares? No, no sé. Si a las vecinas no más se le comunicarían. ¿Qué piden ustedes a las autoridades frente a estos hechos? Perdón. ¿Qué piden a las autoridades ustedes? ¿De las autoridades? ¿Qué les piden ustedes a las autoridades? O sea, para que hagan guardia, o sea, diariamente, pues, estén vigilando por aquí cada hora. ¿Patrullaje en la noche en especial? Claro, en la noche, por lo que guardias no se abastecen aquí. ¿Hay guardias privadas también aquí? Claro, hay guardianes, pero de repente se hacen de la vista gorda. No hacen nada. ¿Van a poner la denuncia correspondiente? Sí, sí. Y poner la denuncia para que vengan y vean cómo están, que han roto las paredes. De la Ciudad del 9 de Octubre, Mauro López Teber.